Hoy estuvo mejor. Ah, sí, es el boca a boca, papá. Exacto. Hija, hay un tema importante del que quiero hablarte. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan serio? Ah, porque es un tema muy delicado. Ok, te escucho. Bueno, tú siempre me has reclamado por no haberte dado las mismas oportunidades que a tu hermano. Ay, papá, eso ya no importa, ya pasó. Sí, claro, ya pasó, pero yo quiero reivindicarme de alguna manera y por eso te hago entrega de esto. ¿Qué es esto? Ábrelo y verás. Papá, ¿esto es broma? No, no es broma. Ya hice el pago de la matrícula, ya compré los boletos de avión. Sales esta misma noche. Viajó hoy a París. A estudiar un diplomado en la mejor escuela de esa ciudad. Ay, no puedo creerlo, papá. Esto es un sueño hecho realidad. Y tú mereces lograr todos tus sueños. Y mientras yo pueda hacer algo para que lo logres, ahí estaré. ¡Gracias! Gracias, 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 gracias. Ya, 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 no hay tiempo. Sí, 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 no hay tiempo que perderte. Basta, vas a andar listas tus cosas. Sí, sí, sí. No sé si lo tengo que contar a todo el mundo. A Cristóbal, a Jimmy, a Macarena. Voy a llamar a Macarena. Sí, sí, sí. A Macarena. No, no, rápido, anda lista tus cosas que sales esta noche. No, pero, papá, tengo que hacer un montón de cosas que lima. ¿Y el restaurante? ¿Cómo vas a hacer el restaurante? Está tranquila. Ya hablé con Francesca. Ya hablé con Francesca y está totalmente de acuerdo que te vayas a estudiar a la mejor escuela. Alta cocina. Ay, no puedo creerlo, gracias. Ya, anda, corre, que sale el avión. Sí, ya, gracias, gracias. Y esta fue la charla prematrimonial por parte de la Alcaldía de las Nuevas Lomas. Bueno. Ah, señor alcalde, quisiera aprovechar que estamos todos reunidos para pedirle un pequeño favor. Dígame, señora Antonia. Sí, quisiera que me ayudara a encontrar una fecha próxima para casarme con Xavi. Es que, verá, él necesita regularizar sus papeles de extranjería. Señor alcalde. Y yo lo amo mucho. Y no quisiera que volviese a encontrarse en estas situaciones. Justo eso es lo que quería decirle. Nos amamos muchísimo. Es un amor que se va fortaleciendo día a día, minuto a minuto. Segundo a segundo, ¿verdad? Sí, no vemos la hora de ser marido y mujer. Señora Antonia, señor Sanz, no se preocupen que ni bien llego a la municipalidad, voy a ver el cronograma del mes y me pongo en contacto con ustedes. Muchas gracias, señora. Ahora, con su permiso, tengo que retirarme porque tengo que ir a inaugurar un centro comercial pet-friendly. Perfecto. A cumplir su deber, alcalde. Buenas tardes con todos y no se olviden, me lanzo para la reelección. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Chao. ¿Y ustedes qué esperan? ¿Para qué? Para retirarse. Hay algunas cosas que nosotros tenemos que referir acerca de su prometido. Por favor. La abuelita del Titanic tiene que saber, digo, la señora Antonia, tiene que saber de nuestra boca todo lo que pasó. No, en primer lugar, no sé de dónde sacaste ese apelativo tan ofensivo para dirigirte a mí. Y en segundo lugar, no hay nada que me digan que yo ya no sé de mi gatito. ¿Su gatito? Sí, así me llama cariñosamente. ¿Y usted sabe por qué hemos tratado de linchar varias veces a su gatito? Sí, lo sé. Y no me importa. ¿Y qué esperan? Yo los dejé quedarse solo para no molestar al señor alcalde. Vámonos, tortolita. Dios los cría y ellos se juntan. ¿Habrás he visto? Abuelita del Titanic. Pero si yo puedo ser Rose. Es que Rose es la abuelita del Titanic. ¿Qué? Perdón, perdón, perdón. ¿Qué estaría pensando? Mío. Ahora sí estoy seguro que el tiempo y la distancia harán su trabajo y terminarán con esa estúpida relación. No sé para qué nos hizo esa charla si solamente nos dijo que teníamos que pagar para hacer los requisitos, como si no lo supiéramos. A mí lo que me sorprende es que se pueda adelantar la fecha de la boda de manera tan rapidita. ¿Deberíamos hacer lo mismo que la mamá Montalbán con el churro este de porquería? Perdón, pasaba por aquí y no pude evitar escucharlos. ¿Qué hizo mi mamá con el gigolo español ese? Adelantaron su matrimonio. Ay, se van a casar prontito, prontito. Aló, Alesia. Jimmy, no sabes lo que me acaba de pasar. ¿Algo bueno o malo? Buenísimo. Hasta ahora no logro asimilarlo. ¿Qué pasó? Mi papá me regaló un diplomado en Nicole Ducasse de París. ¿Qué es eso? Es una de las escuelas de cocina más prestigiosas de todo Francia. Ay, ya sabía. ¿Entonces qué? ¿Te tienes que ir a París? Sí, es más, salgo hoy mismo para allá. ¿Y te vas así, de un momento a otro? Estaría loca si no me fuera. Esta es una súper oportunidad para mí. Por eso te llamé, pensé que te alegrarías. Sí, sí, estoy alegre por ti, pero igual me siento un poco conflictuado. Mucha información de un momento a otro. Si me pasaba la voz, me había la manera de acompañarte. No sé, vendió un riñón y me iba contigo. Yo también me acabo de enterar. Era un regalo que mi papá tenía guardado. ¿Y cuánto tiempo dure ese diplomado? Buena semana. Ah. Mi amor, una semana se pasa al toque. Puede ser. Igual no entiendo cómo puedes estar tan tranquila. No estoy tranquila, me muero de nervios. Pero esta es una súper oportunidad y la quiero aprovechar. Jimmy, si te llamé no fue para pelear, fue para alegrarnos por esta noticia. ¿Jimmy? ¿Estás ahí? ¿Jimmy? Jimmy. ¿Pero qué le pasa? Ay, no debí tratarla así. Es que me molesta que no me considere. Tienen que estemos distanciados, pero... era para distanciarnos tanto. Jimmy, podemos hablar. ¿De qué quieres hablar si ya tomaste tu decisión? No me quiero ir a París peleada contigo. Entonces no te vayas y arreglemos las cosas. Porque mejor nos arreglamos las cosas y así me puedo ir a cumplir un sueño. Tengo mucho miedo de que te vayas, mi amor. Mi amor, no tengas miedo. Yo te amo. Si me amas, entonces espérame a que puedo arreglar las cosas y así yo te acompaño. Te acompaño a París y podemos visitar otras ciudades. Si pudieras acompañarme, yo voy a estudiar, no son vacaciones. Voy a estar ocupada todo el tiempo. Y las clases comienzan pasado mañana. Alicia, yo... Mi amor. Yo quiero... Mi amor, mi amor, mi amor. Mi papá está afuera. Me está esperando para ir al aeropuerto. ¿Me acompañas? La señora Lino está... Alguien tiene que quedarse a cuidar el chifa. Bueno, entonces despídete de mí, aquí. Y bien. No me quiero con esta sensación horrible en el corazón. La más bella Ella es un ángel que vive en la tierra Que te vaya bien. Te amaré cuando llegue. ¡Alecia! ¡Apúrate que vas a perder el vuelo! Chao. Chao. No soy el único que quiere conquistarla La más bella Princesa inalcanzable Que todos desean No hay en el mundo Nadie como ella No hay en el mundo